Claro que sí, Beatriz Rodríguez, directora general de Neberías Frody. Listo, y bueno, la entrevista es sobre esta campaña que están haciendo las Neberías Frody contra el cáncer de mama. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué va? Claro que sí, Marta. Mira, te platico, cada año nosotros apoyamos durante octubre, pues digamos, esta causa. ¿Cuál es la razón? Nuestro interés, Marta, porque las nuevas generaciones crezcan ya con esta idea automática de la autoexploración y de la revisión. Al final, las cifras que nosotros tenemos de la encuesta nacional de salud y nutrición es que el año pasado se calculaba que había 42 mujeres entre 40 y 55 años, 42 millones en México, y solo 4 millones de ellas se hacían la mastografía. ¿Qué significa esto? Que al final seguimos pensando que es algo sin total importancia, que nos vamos a dar cuenta, y pues sigue siendo el tumor que más mujeres, enfermedad por tumor que más mujeres mata en nuestro país, lo cual significa que al final necesitamos generar esta conciencia de prevención. ¿Por qué se vuelve tan letal esta enfermedad? Pues porque si no la detectas a tiempo, obviamente, un cáncer, cuando tu cuerpo ya lo detectó y tus ojos ya lo detectaron, es porque ya avanzó muchos niveles. Entonces, en lugar de que lo detectes en una etapa 1, en una etapa temprana, pues lo detectas en una etapa 4, que ya es complicado hacer algo. Entonces, a nosotros como marca nos interesa muchísimo estar dando este mensaje a los niños, a las niñas, a la gente joven, sobre la importancia que tiene y la cantidad de vidas que podríamos salvar. Si crecemos ya con esta idea, si yo desde un punto de ver a las nuevas generaciones tengo hijas y ya les digo, oye, tú te tienes que estar checando, oye, tú tienes que desde cierta edad irte a hacer una mastografía, tienes que, digamos, que aprender a autoexplorarte para detectar cualquier cosa que te parezca extraña, ¿no? O sea, pero que sí lo hemos presentado, que es una enfermedad que cobra muchas vidas en nuestro país, ¿no? La vida de muchas mujeres y que pudiéramos evitar si la detectamos a tiempo y si tenemos un tratamiento correcto. Y pues bueno, todo esto al final es un tema de costumbre, es un tema de que lo hagamos parte de nuestro día a día y esa es un poco la razón por la que Neverías, Flood y Marta se vuelve a poner durante el mes de octubre a concientizar sobre esta importancia, sobre las cifras, sobre lo que implica esta enfermedad en nuestro país. Y pues queremos que toda la gente que nos sigue, ¿no? Se suma a la donación de PET, que es a la donación de todas las tapitas de plástico y a la donación de trenzas de cabello. ¿Por qué elegimos estas dos? El PET nos es muy importante porque sabemos que mucha gente, pues, guarda, ¿no? Las tapitas y esto se canjea por dinero. No es lo mismo que tú logres guardar un garrafón de tapitas, ¿no? A que tenemos toneladas de tapitas. Eso obviamente, pues, se canjea por montos mucho mayores, ¿no? Que pueden apoyar a pagar quimioterapias, a pagar despensas, transportación para los familiares de la gente enferma. Es importante, Marta, hacer aquí un punto que al final alguien con cáncer, pues, sufre la persona que tiene cáncer, es decir, la mujer. Pero también hay una familia alrededor que tiene que llevar los gastos, que no todo mundo vive en Ciudad de México y tal vez te tienes que atender en Ciudad de México. Entonces tienes gastos de transportación, tienes gastos de hospedaje, ¿no? Y la familia al final es gran apoyo para la gente que pasa por esta enfermedad porque, pues, es su soporte. Entonces, con esta campaña intentamos ya sea que apoyemos con quimioterapias o que apoyemos a estas familias, ¿no?, que sabemos que tienen un gasto extra, ¿no?, para poder, pues, estar junto a su paciente. Y la parte de las trenzas o, pues, sí, las trenzas de cabello nos son muy importantes también, Marta, porque al final una de las razones que genera mayor depresión en las pacientes con cáncer, pues, es la pérdida de pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es algo icónico de una mujer y creemos que si eso se cae, pues, ¿no? Te hace evidente que tienes una enfermedad. No es tanto por cómo tú te visualices, porque al final tú puedes tener muy aceptado esto, pero creo que emocionalmente genera una evidencia real de que hay una enfermedad que está en ti, ¿no? Entonces, hay muchas fundaciones que trabajan con las mujeres, pues, para que las apoyen a, digamos, sobrellevar, ¿no?, esta parte emocional. Y con las trenzas de cabello que la gente nos hace favor de donar, Marta, nosotros con una fundación, pues, apoyamos a la elaboración de pelucas, ¿no?, que al final apoyen esta parte emocional que también es muy importante, pues, para las pacientes que están pasando por ello, ya sean pacientes en edad adulta o niñas, ¿no? Es importante también saber que esta enfermedad, no sé por qué la concebimos como, pues, a mí si me da cáncer de mamá me va a dar por ahí de los cuarenta y tantos para arriba, ¿no? Pero al final esta enfermedad también da en jóvenes, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que ya no pensemos en, bueno, pues, cuando tenga 50 me empiezo a cuidar. No, o sea, esta enfermedad también le da a jóvenes y es importante que desde que tú puedas te enseñen en tu casa a que te tienes que autoexplorar y a que tienes que detectar cualquier cosa que, pues, brinque, ¿no? Perfecto. Esta campaña, entonces, este mes, ¿es en todas las sucursales? Es en todas las sucursales. Marta, nosotros tenemos 60 sucursales. Los invitamos a todos a llevar sus tapitas. No nos importa si son 5 o si son 10 kilos. Nosotros nos encargamos de la recolección y del transporte de ellas. Sus trenzas tienen que venir, obviamente, con liga y en una bolsa Ziploc o en una bolsa de plástico. Tienen que medir 25 centímetros como mínimo. Estos sí se los recordamos mucho porque hay veces que nos envían trenzas que si miden menos, pues, lamentablemente no las pueden procesar, ¿no? En una peluca. Entonces, pues, es mejor que esperen un poquito más para que la trenza realmente valga la pena en la elaboración de estas pelucas. Y, pues, los invitamos a que donen en todas nuestras sucursales. Marta, nosotros entregamos todo esto a Banco de Tapitas, ¿no? Que es una fundación con la que trabajamos. Y este año también vamos a estar apoyando a FUKAM, otorgándole muchos helados, pues, para todas las pacientes que tienen ahí. El helado, al final, Marta, les apoya, ¿no? Este tema, pues, digamos que frío, apoya un poco para los efectos que les generan las quimioterapias, ¿no? Que a veces pueden ser efectos un poco como de mareo, de náusea. Y el helado apoya mucho a las pacientes a sobrellevar estos efectos. Y en octubre, pues, nosotros nos enfocamos a regalarles helado, ¿no? Para todas sus pacientes, también un poco sumándonos a este mes en el que, pues, recordamos que al final el apoyo de nosotros a las pacientes, pues, es total, ¿no? Y que, pues, todos podemos colaborar con algo, ¿no? Hay veces que siempre decimos, FRODI hace varias acciones sociales, pero también intenta que, uno, la sociedad se junte y ayude a una causa social, ¿no? Y nos hagamos, pues, digamos que hagamos visibles problemas que podamos nosotros cambiar en nuestra, pues, en nuestra casa. Y dos, que conozcan a las fundaciones, ¿no? Muchas veces nos encontramos con gente que dice, híjole, es que yo tenía mi trenza hace dos años, pero no sabía a quién se la puedo donar. Este, oye, es que yo tenía tapitas, pero pues un, este, un garrafón, no me lo canjean por nada, ¿no? Que yo pueda ayudar. Y esto es también mucho para siempre visibilizar a estas fundaciones, ¿no? Que si tú tienes estas ganas de apoyar, pues, sepas que existe FUCAM, sepas que existe Banco de Capitas, que son fundaciones que, así como FRODI se junta, ¿no? Y les envía cantidades mayores, otras personas lo hacen. Y entonces, tu garrafón cuenta muchísimo, o tu trenza de cabello, ¿no? Y que conozcas estas fundaciones y sepas cómo llegar a ellas. Perfecto. Beatriz, pues, muchísimas gracias. Yo te agradezco muchísimo la entrevista y, pues, a felicitarte por la excelente labor que están haciendo, como siempre deberías FRODI, siempre pendientes a todos los problemas que acontecen en la sociedad. Sí, muchas gracias a ti, Marta. Y la verdad es que es algo que nos importa mucho como marca, porque al final, pues, FRODI es una marca que usa a un personaje, ¿no? Y desde que se creó la marca, se pensó que un personaje podía llegar de una forma emocional mucho más directa que el nombre de una compañía, ¿no? Entonces, a nosotros nos orgullece mucho que al final la gente conecta mucho con FRODI, conecta mucho con este tipo de mensajes. Y, pues, no es lo mismo que tú lleves a tus hijas y entonces les digas, oye, vamos a donar tapitas a FRODI, ¿no? Que tal vez ellas pueden amar al osito y tú tienes forma de explicarles por qué estás donando tapitas, qué es esa enfermedad, qué tienen que hacer para prevenirla, ¿no? Y son formas en las que nosotros encontramos una comunicación mucho más amigable de temas que muchas veces, pues, no es porque no lo queramos hacer en casa, pero no sabemos ni cómo abordarlo, este, no está dentro de nuestros pendientes, ¿no? Quizás a veces ayudarlo con los niños, este, con las niñas. Y creo que esto ayuda muchísimo a una comunicación y a que por lo menos toda la gente que nos visita este mes en las neverías, pues, vea imagen de todo este tema del mes rosa y pueda involucrarse, ¿no?, en la importancia que tiene prevenir este tipo de enfermedades, hablando hoy en día, pues, de esta causa social. Entonces, pues, ojalá que juntemos mucho, ojalá que también podamos apoyar a muchas personas que al final, te repito, pues, son las pacientes que, claro, que son quienes pasan por todo el proceso más duro, pero todos sus familiares y toda la red de apoyo que tienen alrededor, pues, prácticamente están dentro de la enfermedad con ellos, ¿no?, porque al final, pues, tal vez no las sufren idéntico que ellos, pero creo que en el nivel la familia sufre igual en términos económicos, emocionales, ¿no? Entonces, estas fundaciones nos parecen increíbles porque apoyan a los pacientes y apoyan a todo su entorno a que ese entorno esté bien. Entonces, pues, te agradecemos a ti también, Marta, que nos des otro espacio para comunicar este tipo de iniciativas. Esperamos que todos nos visiten este mes en Frodi y se puedan sumar a esta parte. Es importante mencionar, Marta, que por las trenzas de cabello, las personas que lleven trenzas de pelo a nuestras sucursales obtienen un megacono, ¿no? Y es una forma, pues, de nosotros agradecer también su gesto, que sabemos que lo llevan con nosotros, o tal vez lo llevarían directo a la fundación, pero, bueno, agradecer que se sumen a esta colaboración de la marca. Listo. Pues, muchas gracias. Solamente regálanos tus redes sociales, son las redes sociales de Frodi. Instagram, Facebook y TikTok. Y nos encuentran como Neverias Frodi. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, Marta, que estoy muy bien. Chau. Chau.